Bueno, este azúcar que vemos aquí es el Tanuki. No son las piernas, son los huevos. Que tenían los huevos aún más grandes. Los utilizan como tienda de campaña en invierno. Los utilizan para pescar como red. Para abatir a sus enemigos con golpes contundentes. Bueno, bueno, bueno. Estamos en uno de los templos más famosos de todo Japón. Sobre todo fuera de Japón. Es famoso por estos stories rojos. Se hizo famoso a través de la película de las memorias de una geisa. Es un recorrido de más o menos 4 kilómetros. Los que vas pasando todo el rato puertas atravesando una montaña. Aquí la parte primera, la parte más baja, está llena de gente. Está absolutamente masificada. Casi por el boom que he tenido con Instagram. De todo el mundo queriendo hacerse las fotos. Pero la gracia de este sitio está precisamente en recorrer la montaña. En ir subiendo porque hay un montón de templetes. Hay un montón de sitios donde reza la gente y hace sorprendas. Y esa es parte de la gracia. Estamos en un bosque espectacular. Es una naturaleza impresionante donde hay miradores. Y además tienen los tóricos. Sus santuarios están dedicados a Inari o Kitsune. Está considerado como el mensajero del dios o los dioses de la fertilidad del arroz. Y mucha gente deja estas ofrendas porque le dicen que es bueno para sus negocios. La verdad es porque creen que les trae suerte. Mira, una ofrenda. Alguien le deja un poquito de sake. Unos frutos secos con wasabi. Esto se las saque. Parece algo que les saque tiene toda la piña. Hasta ahora hemos estado viendo la parte más moderna. más luminosa con los neones, con todas las locuras que tiene Japón. Sobre todo en la parte de Tokio. Pero para la parte de historia nos hemos venido a Kioto a conocer al gran especialista en Japón. Y sobre todo es el que nos va a explicar qué es este sitio y por qué es tan importante. Estamos aquí en el castillo de Nillo. Luego visitaremos también el pabellón dorado y un montón de sitios emblemáticos de Kioto. Venga, pues empezamos. Desde que la sede de poder se trasladara desde Nara, Kioto ha sido la capital imperial de Japón durante mil años. Y todos tenemos en la cabeza que al igual que en Europa gobernaba el rey, en Japón el jefe de gobierno es el emperador. Pero Japón tiene una peculiaridad. Y es que con el paso de los años, el emperador, que era el que gobernaba por derecho divino y ante eso nadie tenía de nada que decir, a medida que delegaba los asuntos de gobierno, fue también aislándose y perdiendo drásticamente su poder. Y por eso a finales del siglo XII surge una figura clave en Japón, el shogun. El que era el jefe militar del emperador, que había ido ganando poder con los años, porque era en realidad el que se encargaba del control político y militar del país, adquirió un estatus superior y empezó a mandar por encima del emperador. Con su ejército, entre los que destacaban los famosos samuráis, se encargó de lidiar muchas batallas con los señores feudales que existían hasta ese momento, doblegándoles hasta conseguir la unificación de Japón. Y claro, una figura tan importante, con total libertad de gobierno, se convirtió poco a poco en la figura que de verdad mandaba en Japón, por encima del emperador, que quedó relegado exclusivamente a los asuntos espirituales y religiosos. Los shogunatos fueron tan importantes que se convirtieron en dinastías con sus propias sedes de poder. Y quizá lo más importante que se conserva hoy en día en Japón, sea este lugar, el castillo de Nishu. Los primeros fuertes japoneses se construían en colinas, entonces la muralla era circular. Entonces a las unidades amuralladas se las llamaba Marus, círculos. ¿Para qué hay un castillo japonés? Tiene que haber Honmaru. Si no hay Honmaru, no hay castillo. El Honmaru era el que hacía de fortaleza. Siempre hay que saber que tiene un muro más potente, una entrada más contundente. Porque era, en caso de asedio, la gente que está aquí en el palacio, se va a la fortaleza, que es un punto de defensa prácticamente inepugnable. En el Minomaru se hacía la vida palaciega, pero también la vida, digamos, de gobierno civil. Tú venías aquí a pagar tus impuestos, a registrar una propiedad, a censar a tu hijo. Ah, bueno, y en japonés, sol y nacer se dice Nippon o Nihon, por eso decimos los nipones. Los chinos se llaman a sí mismos Chunkuo, que significa país central, somos el centro del mundo. Y conforme a su propia referencia, van a ir nombrando al resto de países que hay al lado. Como Japón estaba al este, lo llaman el país del sol naciente. En la Segunda Guerra Mundial, Kioto se salvó más o menos. Kioto se salvó porque era el objetivo de la guerra, de la bomba atómica. Había tres razones para lanzar la bomba. La primera, probarla. Lo segundo, acabar la guerra. Y lo tercero, pues bueno, demostrar el poder. La razón por la que no se bombardea Kioto es porque no se hubiera cumplido. Sí, vale, la primera la cumples. Podemos ver qué poder de sucibo tiene. La tercera, a lo mejor, también demostraros el poder del mundo. Pero si tú bombardeas Kioto, la guerra no se acaba hasta que muere el último japonés. Además, es que les atacas al corazón. Sí, es el corazón. Pues mira, en estas máquinas, que tienes tanto bebidas frías como bebidas calientes, las azulitas son frías, las rojas calientes, son formato botelata. Esto tiene forma de botella, pero está hecho de lata. Luego tienen cafés y test, pero bueno, como estos son calientes, pues también hay sopas. Pollo con jengibre, esta que es de maíz, estas sopas, ¿te atreves con ellas o qué? Sí, yo por eso. Bueno, caliente está, ¿eh, Flappy? Sí, ¿verdad? No te engañas en eso. Está bueno el de maíz, está bueno. Pues está bueno, pero claro, es como un caldito de maíz. Claro, con maíz. Esto no tiene misterio o nada. Si tienes que poner un cono, ¿por qué poner un cono que es muy feo?, pudiendo ponerle un poquito de madera y así queda mucho más bonito. Vale, cambiamos de sitio, nos vamos al pabellón dorado y hemos cogido un taxi. Les quiero enseñar una cosita del taxi. Que aquí les encanta el ganchillo. Todos los taxis van con esto, ¿eh?, esto se ha perdido en España, así no vamos bien. Mira qué bonita queda, qué lucido el taxi. Flappy, ¿qué pone aquí? Bueno, está además de la entrada al recinto, es un amuleto protector. Todos estos son kanjis, que son ideogramas chinos. Esto significa casa o familia. Dent, seguridad, todo o total. Entonces, es seguridad para toda la casa o para toda la familia. Y esto se pone en un sitio y protege a todos los que viven en ese hogar. En Japón, tienen cuatro alfabetos. El alfabeto que nosotros utilizamos, que ellos lo llaman domanji. Luego, dos silabarios. Y luego, estos símbolos que vemos aquí, que son ideogramas chinos. Se llaman kanjis. Cada símbolo es un concepto, no solo un nofonema, como el caso de los silabarios. Porque la escritura viene de China. Sí. Los chinos, cuando siglo V, siglo VI, empiezan a hacer viajes aquí, y traen un montón de cosas. La filosofía, traen el budismo, traen la costumbre de comer con palillos. Y traen, por ejemplo, también la escritura. Era común entre la gente con cierto poder adquisitivo o militar, como los samuráis, jubilarte en una vida monacal. Y había diferentes opciones para hacerlo. Los samuráis de nivel medio, por ejemplo, hacían una importante donación a las congregaciones, y a cambio, vivían el resto de sus días como monje. Pero en este caso, estamos en el lugar de retiro de un shogun, una de las personas más ricas y poderosas del país. La villa estaba dividida en tres partes. Los jardines, que era la parte inspiracional, donde el shogun paseaba, filosofaba y contemplaba, con el pabellón dorado que se usaba como relicario. Una zona espiritual amurallada con una capilla. Y la zona de los tejados azules era la parte residencial, donde él vivía, donde él dormía, donde él tenía su espacio en el que practicaba la caligrafía, que era uno de sus hobbies. Y entre los tres puntos, la casa de té, ya que la ceremonia del té era uno de los principales pasatiempos entre los nobles de la época. La religión original de Japón es el sintoísmo. No se tiene muy claro el origen del sintoísmo. Se cree que viene de las religiones animistas mongolas que entraron hace miles de años. Esas religiones animistas estaban basadas en manifestaciones de la naturaleza. Los medios que hacen que salga el sol, que fluya el río. Y la curiosidad es que, claro, al ser manifestaciones de elementos naturales, no tiene sentido cubrir esta roca con un templo, con una edificación, para rendirle culpa. Pero había, de alguna manera, que distinguir el espacio donde empezaba el territorio sagrado y donde empezaba el territorio terrenal. Entonces, ¿qué se hizo? Se puso un arco. Esos arcos son sus actuales toris. El sintoísmo, al fin y al cabo, es la religión original japonesa y el budismo viene de fuera. El budismo consiste en que tú tienes una vida, tienes que conseguir trascender, que tu espíritu trascienda al Buda, que es un estado superior del espíritu. Pero el que es budista es sintoísta y el que es sintoísta es budista. No pica mucho. No, pero no pica mucho. Bueno, ahora sí un poco, pero no está muy bueno. Mira, esto pasa en muchos restaurantes. Al entrar te tienes que quitar los zapatos, los guardas aquí, te llevas la llave y listo, a comer. Y puedes pedir 100 gramos de carne a 180 gramos de carne. Y la carne para hacer aquí a la yakiniku. Y te viene bibimba con algunos otros platos de acompañamiento. El arroz se puede repetir todo lo que quiera, de moneda, pero de moneda machibao. Este es un restaurante de yakiniku que viene a ser carne a la brasa. Este es de estilo coreano y lo hemos acompañado con bibimba, que también es un plato público coreano, que lleva huevo, arroz, kimchi y otras verduras. Y esto está ardiendo, se hace con el propio cuenco, como viene ardiendo, te va haciendo ahí. Sí, sí, la cazuela está quemando, que no veas. Básicamente, te sirve la carne cruda, la vas poniendo, la haces al gusto, poco hecho, muy hecho, como te guste. Y luego la mojas porque quede la salsa para comértela. Como cuando vas a los restaurantes tienes que quitarte las zapatillas y dejarlas en la entrada, para ir al baño lo que te ponen son estas zapatillas y así puedes caminar por aquí sin problema y si hay alguna gota de algo, pues no te mojas el pie. Esto es la casa de un artista, está abierta al público y si quieres ver cómo es una casa de estilo japonés, pues bueno, es bastante interesante porque está más o menos como él la dejó. Puedes ver la distribución de las habitaciones, puedes ver sus obras también allí, está bastante bien. Y luego, Higashiyama, que lo siguiente que vamos a ver está en esa colina. Higashiyama es el barrio tradicional de Kioto por excelencia, sin duda uno de los barrios más populares y visita obligada que se nota sobre todo en la cantidad de gente que hay por el barrio. Es una de las zonas de la ciudad donde mejor se puede sentir el Kioto más tradicional. El palacio imperial, el castillo del Shogun y las instalaciones gubernamentales se fueron instalando con el paso del tiempo en el corazón de la ciudad a lo largo de los mil años en los que la capital fue Kioto, mientras que los principales templos y zonas religiosas y espirituales quedaron en los límites de la ciudad, cerca de las montañas. Por eso, en Higashiyama, escondidos entre todas las calles de casas tradicionales de madera y tejados azules, están muchos de los mil templos que hay hoy día en Kioto. Es muy curioso que en todo Japón no estábamos viendo demasiados trajes tradicionales, la gente apenas los llevaba, sin embargo ha sido venir aquí y es masivo y tiene toda la pinta de que es por Instagram, para hacerse fotos de Instagram. A los pies de la montaña y ya entrando en la ciudad, está Gion, una de las zonas más bonitas de Kioto y conocido por ser uno de los más tradicionales barrios de Gixas, donde además se encuentra el famoso teatro Minamitsa, un emblema no solo de Kioto, sino de todo Japón. Geisha y Geiko es lo mismo, los dos términos eran válidos. Geisha significa gay es arte sha persona, persona del arte o arte personificado y eran personas que tenían un gran desarrollo artístico para poder servir de tenedoras de élite en las fiestas de las élites sociales de Kioto. Bueno, de Kioto o de la ciudad a la que pertenezcan, porque no solo hay geishas en Kioto, las hay en Tokio, las hay en Kanazawa, las hay en bastantes ciudades. Curiosamente las primeras geishas eran hombres, no eran mujeres. Lo que pasa es que hubo varias disciplinas, entre ellas el baile en la que la mujer acabó destacando y desplazan a los hombres, quedando el mundo de la flor y el sauce, que es como se llama el mundo de la geisha, porque tienes que ser bella y delicada como una flor, pero fuerte y robusta como un sauce, acaba siendo un mundo eminentemente femenino. Tienen que bailar bien, tienen que tocar diferentes instrumentos musicales, saben diferentes disciplinas artísticas. Tienen que estar al tanto de la actualidad política nacional e internacional. Geisha ha sido un término que ha quedado quizá un poco corrompido o sobreutilizado en Occidente, en Kioto prefieren llamarlas geiko, pero es lo mismo. Bueno, este tipo que vemos aquí es el Tanuki, que es el mapache japonés mitológico. Los japoneses muchas veces lo que cogen es un animal que existe y le atribuyen una versión mitológica con ciertos poderes. Sabemos que tiene también una calabaza de sake, la calabaza de sake nos indica que le gusta mucho beber. Y luego tenemos aquí un libro de cuentas. ¿Por qué un libro de cuentas? Porque los tanukis tienen el poder de la metamorfosis. Se convierten en seres humanos, cogen hojas de arce, las convierten en billetes de 1000 yenes y van a los restaurantes, bodegas o licorerías y pagan con esas hojas de arce transformadas en billetes. Se llevan el sake cuando vuelven al bosque, se vuelven a transformar en animal y esos billetes se vuelven a transformar en hojas. Y el tendero se da cuenta de que ha sido estafado. Ellos apuntan aquí todas las deudas que están adquiriendo para algún día devolverlas, pero todavía no se ha dado el caso de un tanuki que devuelva una deuda. Y luego lo último es esto que veis aquí, esto no son las piernas, son los huevos, son los testículos. Si vemos grabados los tanuki del periodo Edo, vamos a ver que tenían los huevos aún más grandes. ¿Cómo los utilizan? Pues para cazar aves, los utilizan para pescar como red, los utilizan como tienda de campaña en invierno, para abatir a sus enemigos con golpes contundentes. Bueno, 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 súper, súper divertido. dock total de las nubes, para RUSSIAN Ah la es стоит del fondo, vuestros nel though Go wei a las tu, ah la garza tu? No, no, sí a pesar de esta gare Wei hogu mes , como les dieran aquí? Tengo mustero, duro, duro... By 우리가 dunno, mira mira la garza tu ¡Gracias!